Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Qué tal? Hoy un interesante programa político y electoral sobre la situación de Michoacán hacia el proceso electoral 2023-2024 con el consultor político José Alemán. No se lo pierdan, hay interesantes comentarios. Posué, bienvenido. Un gusto, Samuel, estar contigo, poder saludarte y poder saludar a todo tu gran auditorio. En esos momentos en Michoacán, yo diría que estamos haciendo un gran espacio, un gran tiempo político-electoral y es un año donde todavía todas las partes, partidos, gobiernos están trabajando, digamos, en forma, por decirlo menos, y hay un relax político-electoral. Pero vamos, antes que nada, a ver quién es José Alemán, quien tiene a su haber más de 50 campañas políticas electorales. Él nos dice en corto que la mayoría han sido victorias en esas campañas, pero hagamos la pregunta, suelta, ¿quién es José Alemán? Mira, pues, para empezar, soy mercadólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tuvimos la oportunidad de ser becados cuando salí para ir a estudiar a Estados Unidos, la maestría en la Universidad de Texas. De ahí, poco a poco, siempre interesado en la política por la formación que tenía, me empecé a dedicar a hacer publicidad. Publicidad y poco a poco la vida, los amigos, esta sinergia me fue llevando a la consultoría política. Como bien lo dices, ya hemos hecho ya varias campañas, cada día eligiendo mejor los proyectos. Por eso te digo, pues, ya ganamos más, porque ya elegimos ya mejor los proyectos. Me vengo aquí a radicar a Michoacán, a Morelia, que es una ciudad fabulosa, hace casi nueve años ya, y me vine precisamente a manejar algunas campañas en ese tiempo para Acción Nacional. Y, pues, ahí hemos empezado a crecer. Ya radico aquí en Michoacán, yo creo que me voy a quedar, porque amo este estado. Y, pues, básicamente es eso, Samuel, ¿quién soy y qué estamos haciendo? Iniciaste, como decías, en el Partido de Acción Nacional, pero también después fuiste al PRD a hacer unas campañas y últimamente se te nota más en Morena. ¿Es así? Es así. Mira, te cuento un poquito. Llegué aquí y trabajé en Acción Nacional por ahí del 2015. Empecé haciendo una campaña municipal. En ese tiempo nada más llevaba la comunicación digital para la alcaldía de Morelia. Después se dio la oportunidad de trabajar con Marco Cortés. Estuve trabajando cinco años con él cuando era coordinador para la bancada en el Grupo Parlamentario PAN en San Názaro. Después hicimos la campaña para el primer mandato de la dirigencia nacional. En ese inter, cuando estaba con Marco, también tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno de Jalisco, PRIista, con Jorge Aristóteles, en paz descanse. Estuvimos ahí trabajando casi tres años, manejando también el tema de un poco de contención en medios y también diseñando la estrategia digital para el gobierno del Estado de Jalisco. Ahí me tocó con el PRI. Después, ya acercándose el 20, el 2020, es que viramos un poco de lo que sería el centro, lo que se pudiera marcar la derecha en función de partidos. Y empezamos a trabajar con el PRD Morena. Para muchos es sabido la amistad que tengo con muchos actores políticos. Ya ahora en Morena. Y pues estamos trabajando desde esa trinchera, haciéndole esfuerzos. Al final, lo que queremos, y también aunque seas consultor, es tratar de hacer lo mejor para el Estado y que sea lo mejor para el Estado, para el país. Y estamos ahorita ahí trabajando en Morena muy contentos. Y en esos tiempos, yo diría de relax, político-electoral, evidentemente hay golpeteo de partidos políticos, de los gobiernos que son diferentes ideologías o expresiones partidistas. ¿Cómo está el mapa electoral? ¿Cómo lo puedes situar? Político-electoral. Político-electoral. Ahorita veo un preludio. Obviamente se están reagrupando, armando fuerzas, armando estructuras. Yo veo más un mapa ahorita pasivo, valga a nivel comunicación, pero muy activo a nivel de estructuras, a nivel de calle, a nivel de generar todo esto, que en su momento, y lo hablo, ya se acerca el 24. Por eso digo que es como un preludio de formación. Y a finales de este año veo ya que se van a empezar a mover ya las piezas o los liderazgos que tienen la oportunidad. ¿Cómo lo veo? Veo un estado realmente posicionado, Morena, muy posicionado. Veo una oposición. El PAN siempre ha tenido un nicho importante, sobre todo en las capitales que van hacia el Bajío y el Occidente y que son municipios muy fuertes a nivel poblacional y por eso generan una buena votación. Y ahora con la reincorporación del alcalde de aquí de Morena, pues van a tener una gran oportunidad si van en bloques y logran configurarse rumbo a las elecciones del 24. Lo hablo tanto en municipios, en la capital de Michoacán, y para el Senado, para las federales. Ahí va a haber otro tipo de competencia porque viene la presidencial y la presidencial ciertamente arrastra mucho la votación. Entonces ahí los veo más debilitados a lo que pudiese ser la oposición, que es PAN, PRI, PRD, que están jugando en bloque. Vamos a ver si permanece. Y veo a Morena muy fuerte, por decírtelo a nivel de partidos. De actores, pues ya lo estamos viendo. Son muy claros los actores que tienen alta relevancia y van a poder competir. Varios del gabinete, del gobernador, por supuesto. Varios alcaldes que han hecho buenos trabajos y que están llamando mucho la atención. Y pues vamos a ver cómo se da. Pero yo veo un Morena muy fuerte. Veo una oposición fuerte hacia el interior, a niveles municipales, quizás hasta locales. Y con un factor que me llama mucho la atención, que va a jugar una gran película, por decirlo así, una gran elección. Veo a MC levantando la mano muy fuerte con esta configuración que han tenido en el Congreso y que ha tenido este líder que ahora tiene MC. Y veo también jugando ahí unas cartas padres. Entonces va a estar muy interesante, Samuel. Hablas de Morena fuerte, pero también se percibe una oposición débil. ¿Es así? ¿Una oposición débil? Sí, sí viene una oposición débil, y lo llamo así porque es la percepción que se tiene a nivel federal. Y obviamente siempre que tienes una percepción débil desde los comités ejecutivos nacionales, no solo de Acción Nacional, del PRI, que es una pelea muy evidente ya la que tienen al interior. O sea, entre Alito, Osorio Chong, Adriana, o sea, ya viene muy desconfigurado el PRI y se muestra lo que está pasando a nivel federal. Por eso te digo, en todo lo que va a ser una elección al Senado, a federales, veo muy complicada la elección aquí en el estado de Michoacán. Y a nivel local sí los veo más fuertes. Por eso que te digo, mira, tienen Morelia, Morelia, tienen La Piedad, tienen Zamora. O sea, son de los municipios poblados más interesantes, más fuertes, y veo que ahí sí tienen altas posibilidades a nivel local. En un momento vamos a que me digas cuáles son las figuras principales, políticamente hablando, que van a incidir electoralmente. Las figuras... Nombres. Nombres, nombres, nombres. Regresamos, vamos a un corte y regresamos contigo, Josué. Pero antes de los nombres que hemos dicho, ¿de quiénes van a ser los protagonistas, yo diría, esenciales en cada partido político? Y figuras que sin tener a veces hasta partido político están ahí. Pero antes vamos a algo que va a incidir también en las elecciones locales y federales, directa e indirectamente, que es ya el registro de nuevos partidos políticos a nivel local. Que ellos no van en la alianza con ninguno... No, 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 se pueden ir en el ente partidista. Pero van a incidir. Tenemos el caso de tres organizaciones que aspiran y que tienen grandes posibilidades de una lista de más de diez que se inscribieron, que son las que dirigen Jesús Reina, José Martínez Pazalagua, dos expriistas y Antonio Plaza, expanista o panista. Bueno, pues todavía no estamos bien ahí. Pero estos tres partidos locales, en caso de que se les otorgue ese registro, ¿cómo incidirán? ¿A quiénes, digamos, perjudicarán? ¿A quiénes beneficiarán? ¿Cómo entran esos partidos en una contienda que se supone que había dos lados? Morena PT y a veces verde, y el otro, Piripam, PRD. Como se están configurando, sí parecen dos bloques, ¿no? Dos bloques. De entrada se les viene un reto importante a las nuevas organizaciones si logran el registro. Obviamente, como tú bien lo dices, son tres liderazgos michoacanos muy evidentes, ¿no? Su reina, Pepe Pazalagua y Toño Plaza. Se les viene un reto muy interesante por lo que te decía, Samuel. No va a ser una elección fácil. Va a ser una elección, y en la coyuntura que se vienen, hablo en función del 24, creo que va a ser muy interesante y un gran reto para estas organizaciones lograr el registro. Primero es lograr el registro, y lograr el registro no es fácil en una elección federal. Por esto que venimos viendo la polarización de los proyectos, y va a depender mucho de cómo logren generar sus organizaciones, que sabemos si logran el registro, son fuertes, pero también cómo logras permear hacia afuera. Si ahora sí se viene el gran reto de que el electorado te brinde un 3 o un 5% de la votación, y ese 5%, como tú dices, ¿a quién se lo vamos a restar? Y son tres partidos nuevos. Entonces estamos hablando de que si cada uno lograra su registro y tiene que ir a una elección, por lo menos 10 puntos porcentuales de la elección, serían estos partidos nuevos. De ese tamaño es el reto que tienen ante la ferocidad del bloque opositor y del bloque, digamos, que gobierna, que es, como bien lo dices, Morena PT, y que todo parece que hasta localmente el verde va a jugar con ellos. Entonces el reto es mayúsculo. Yo veo que no está fácil, que no es nada fácil, aunque son liderazgos muy arraigados. Hay que ver de qué están hechos y de qué están hechos para ir a una elección federal que se intermedia aquí, pero que es bien, bien, bien complicada. Pues nada más que desearles que hagan bien las cosas, porque fácil no está, fácil no está. Y también veo difícil por los presupuestos de partido. O sea, lograr esos porcentajes ya te estoy hablando que entre los tres tienen que ir por el 10, 11, 12. Imagínate lo que cuesta un voto y hablando a niveles prácticos en México, en el Estado. Yo veo un reto bien, bien complicado. O sea, no los veo. Si bien logran la primera aduana, el registro que salgan, ya para lograr un registro post-elección, porque aparte, como bien lo dices, no pueden ir en alianza. Lo veo bien complicado que lo logren estos tres partidos. Me dicen que el punto clave está en la elección de los candidatos a las diputaciones locales y a las alcaldías, más en las alcaldías, en las candidaturas. Y si ahí logran arrastrar una votación que les permita el registro, la van a hacer y van a ser importantes para la próxima elección, que viene siendo ya gobernador. Va a resultar interesante este tipo de ajedrez donde son piezas menores, pero si logran registro en el post-electoral, serán piezas importantes, pequeños, para ir en alianza. Y en ese sentido, ahí están figuras. Jesús Reina, Pasalagua y Toño Plaza, que son gente ya hecha y derecha. Pero a nivel estatal, volvemos a ver quiénes serán los protagonistas. Yo te voy a ponderar dos y luego bajamos un poco. Por supuesto, el gobernador, Rafael Ramírez de Doya, porque va a ser un sinofia de la balanza si va a tener el chance de vetar en el caso de cargos de elección popular a nivel federal. Pero también proponer incidir en las candidaturas a nivel local, desde alcaldes hasta a nivel local. Esperando que no se equivoque como sí se vio que estaba equivocando el aspirante fallido a gobernador, Raúl Morón Orozco, donde hizo muchas candidaturas, pero eran de antemano fallidas. Entonces, ese es por un lado, por Morena. Por el lado opositor, yo veo un Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, como una importante figura, aunque yo diría descolorada, ideológicamente y de manera partidista. ¿Por qué? Porque se dice independiente, pero el que más lo arropa es el PAN. También en el PRI hay una cuestión ahí, una división, algunos lo arropan, otros no, y un PRD que no se ve la fuerza suficiente para arroparlo, yo creo, hasta le haría daño en ciertos momentos si el PRD lo hace como suyo o gente del PRD. Entre ellos, yo diría el exgobernador Silvano Orioles. Por supuesto. Veo un PRD muy débil, se quedó ya sin representación en el Congreso. Entonces, como bien lo dices, quizás hasta pudiese hacer daño, ¿no? Lejos de ayudar. También veo en el alcalde Morelia una fortaleza. ¿La figura central, protagonista, será Silvano Orioles? Por supuesto, por supuesto, y así lo ha intentado. Trae una campaña ya mediática muy fuerte que no solo se ve a nivel local en Michoacán. Tú puedes viajar a cualquier estado y ves la imagen de Silvano. Trae ahora sí que las banderas en alza y ya en una campaña para posicionarse y precisamente para esto, para el PRD, porque él quiere tener al PRD, lograr el registro y poder ahí seguir perpetuando el partido y poder seguir jugando en este ajedrez electoral. Como bien lo dices, sí veo a Alfonso Martínez fuerte, fuerte, descolorido porque viene de ser independiente y hace esta transición a su casa porque él es panista de toda la vida e hizo su carrera hasta que tuvo estos desencuentros y ya sabemos con quién, con la dirigencia de ese momento, cosas que se dan al interior. Yo veo en la oposición que es un gran activo, Alfonso, si él sabe conducirse, si sabe jugar bien. no lo veo la verdad en una competencia federal, lo veo más en la competencia local quizás. ¿En la relación? Quizás pudiese ser, yo veo por ahí más el camino. A nivel federal a las senadurías, empecemos por senadurías, veo muy fuerte a Morena, es lo que te decía, veo muy fuerte a Morena, varios actores muy relevantes, lo que puede ser Carlos Torres Piña, que de verdad es un actor muy relevante, Luis Navarro, hoy funcionarios del Estado, quien más pudiese ser, Giuliana Bugarini, que son como las figuras que más sobresalen, que más sobresalen de este gabinete, de este primer ejercicio de gobierno y que están mejor calificados y que se vislumbran como los posibles candidatos al Senado de la oposición. Hay un conflicto fuerte en este jaloneo de quién va a ser, ¿no? Pues si se lograra configurar este bloque PRI, van a perder quién va a ser, ¿no? ¿Pero qué te parece si vamos a un corte pero vamos a regresar con el tema de Morena porque los que dices son del gabinete, ahora vamos viendo los que están fuera de gabinete y que aspiran a nivel federal? Claro, y puede haber sorpresas ahí, ahorita platicamos de eso. Yo diría que va a haber y demasiadas. Regresamos con ustedes. Estamos hablando de las figuras que pueden ser protagonistas en el proceso electoral 2023-2024 donde habrá elecciones locales y federales. Estamos hablando de las senadurías, hablamos gente del gabinete y también hablamos de sorpresas, pero también hay gente que no está dentro del gabinete. Nombraría a Raúl Morón, por ejemplo, nombraría gente como Fabiola Alaniz, Blanca Estela Piña que pretende todo indica reelegirse. Ponen a Lázaro también ya. Y Zecamacho, alcaldesa de Lázaro Cárdenas. ¿Quién más ves? Híjole, es que sí, para cuando hay esta relevancia y este juego a nivel federal, yo creo que los nombres que diste son los que están en este radar, en este radar. Sí, por supuesto, al ex candidato a la gubernatura, Raúl Morón, sí está jugando un tema fuerte a nivel federal, pudiese ser la sorpresa, pero todo se alinea con quien sea el candidato a la presidencia de la república. Depende de eso, cómo se despliega todo hacia los interiores de los estados, hablemos en Michoacán, depende mucho quién vaya a ser el candidato presidencial para ver este juego real y esta configuración real. Obviamente no hay que quitarle los ojos a ninguno de ellos, como bien lo dice Fabiola Lanis, lo veo, inclusive esta última semana han puesto a Lázaro Cárdenas también, que yo lo veo más yendo hacia una cancillería, ¿no? Si todo terminó bien, porque ya dejó de ser jefe de asesores del presidente, hay que ver cómo terminó con el presidente, porque se vino previo a que saliera un golpeteo con su papá, con el ingeniero Cárdenas. Entonces hay que ver cómo se da eso. Fabiola la veo también haciendo ahí un tema federal y se pudiese ser, fíjate que es bien interesante también el caso de Itze Camacho, porque se religió y Lázaro Cárdenas no es fácil, ¿eh? no es fácil si bien ganar, guardar Lázaro Cárdenas, este, no es un tema fácil por la complejidad que tiene el puerto y la complejidad que tiene en su densidad de habitantes y los problemas que tiene. Entonces veo que puede ser también un factor interesante de los que están fuera del gabinete, acordémonos que para el Senado van hombre-mujer, mujer-hombre. También hay que mencionar al actual diputado federal de Morena que ganó por mayoría en el distrito Lázaro Cárdenas precisamente. A Leónel Godoy. Fíjate que es lo que te digo, si se configura el tema a la presidencia puede ser Adán Augusto, Claudia o Marcelo, vemos que ya el coordinador de Adán Augusto a nivel nacional es este... Fidel Calderón. No, aquí local Fidel Calderón pero... A nivel nacional es Leónel Godoy. Leónel Godoy. Es Leónel Godoy. Veo a Claudia está con Raúl Morón y con Marcelo. Está Barragán. El diputado local Juan José Barragán. También trae actores del gabinete de otro nivel. Pero para que veas cómo depende mucho de cómo... Carlos Barragán, perdón, no es que dije Juan José Barragán. Juan Carlos Barragán. ¿Cómo llegue y quién vaya a ser el candidato a la presidencia para que de ahí se definan ya mejor? Siendo la tónica de la senaduría sobre todo, que pueden la tiran allá y ya pueden quedar diputados federales o reelegirse. En el caso de la oposición del PRI ¿a quién ves posicionado para ser candidato al Senado? veo a una mujer pudiese ser Adriana Hernández ya lleva diputada local diputada local de la piedad pudiese ser ella mujeres pues Xochitl ya tuvo la oportunidad la veo más en un tema de diputación ¿quién más pudiese ser? Mira, no hay muchos nombres que también no es que aparte la oposición viene en un tema muy gris o sea de mucho jaloneo interior y viene muy gris por eso es la complicación que tiene la oposición en esta elección 2024 las figuras no son tan relevantes pudiésemos mencionar del PAN y voy a dar nombres al final no permean en la sociedad un Armando Tejeda un Cosino Cosa pues nomás son conocidos en el círculo rojo pero ya cuando quieren salir a una competencia pues no tienen la relevancia de un Carlos Torres Piña de un Raúl Morón de realmente nombres de peso entonces lo veo bien complicado de ¿qué te gusta de hombres? no sé si el dirigente actual del PRI quisiera no lo veo no, yo tampoco o sea, te digo ya elegir nombres a ese nivel ya es hasta complicado siendo oposición ¿quiénes son? se ha vuelto un paquete bien complicado hasta para ellos mismos ¿y en el caso del PRD tú ves que se la juegue? yo diría que va a buscar una plurinominal que se la juegue Silvana Orioles no lo veo jugando no lo veo en un proceso electoral lo veo más en un proceso de propaganda de generar valor a nivel personal como se llama en mercadotecnia ahora sí que haciendo marca personal primero personal branding para que ese personal branding caiga en el partido que él quiere que es en el PRD lograr un registro nacional y desde ahí poder generar una plataforma para él seguir en el ajedrez y en la política nacional yo así lo veo y lo veo más en una especie desde su partido el PRD poder introducirse al Congreso a nivel federal inclusive en una senaduría pero no en elección sino plurinominal por representación ¿el PT no tiene posibilidades de alguna figura como un Reginaldo Sandoval? sí sí por supuesto Reginaldo también de conocido por todos pero no para senador pero no para senador sí exacto es que es lo que te digo a veces hay figuras que conocemos a nivel político o en el círculo o en el ecosistema político pero al final que no son productos electorales o sea que los pones ya a la competencia y no te resultan potables no te resultan buenos para salir a la calle porque las campañas son muy cortas y qué bueno que son cortas son un mejor reto y te dan 45 días locales y 60 federales en 60 días cualquier producto llámese electoral o cualquier producto de consumo o producto que salga a conocerse 60 días es muy corto para dar a conocer algo entonces se vuelve un reto bien complicado por eso te digo el trabajo que se deje hacer ahora como yo le llamo en esta etapa o que tú dices de una pasividad yo le digo un preludio electoral o un preludio a las candidaturas más que a nivel de comunicación se tiene que hacer trabajo a nivel estructural y de tierra y salir a saludar a la gente salir a que te conozcan salir porque si no en dos meses no logras hacer el impacto de los candidatos presidenciales hay muchas hipótesis lo comentábamos fuera del aire unos dicen que es Adán otros dicen que es Claudio otros dicen que es Marcelo yo digo que el único que sabe es el presidente y lo va a saber esa noche previa a quien elija quién lo va a suceder y la encuesta me parece un tema más de vanidad que realmente el presidente quiera poner y para mí no hay nada definitivo puede ser cualquiera de los tres en el partido verde ecologista de México en Michoacán hablando de la senaduría todo indica que será el magistrado del poder judicial del estado de Michoacán Juan Antonio Magaña de la Mora fue excandidato a gobernador y todo indica que es un compromiso que tiene el líder del partido verde Ernesto Núñez ¿lo ves así? fíjate que ¿o ves a Ernesto cediendo? no sé Ernesto es un buen político ha manejado el verde excepcionalmente en Michoacán y en esa oficio político que tiene veo que si van en bloque pudiese ceder algunas situaciones no sé hay que verlo hay que verlo por eso te digo depende de muchos factores principalmente de uno que es el presidencial veo cediendo más al verde y ganando en otros lados que realmente este este afán de ir a la senaduría si va si va el hoy magistrado de candidato al senado evidentemente parte votación en morena si o sea no le suma sino le resta morena no veo no veo samuel esa esa circunstancia te voy a decir por qué porque está muy armada ya la coalición a nivel federal y acuérdate que el senado depende totalmente de la coalición federal sí vamos un corte y vamos contigo para que terminar con los demás partidos que regresamos José estamos hablando en el pasado bloque hablábamos de el partido verde donde Ernesto Núñez se ha atrevido a desafiar hasta retar y ganarle a la dirigencia nacional ciertos ciertas candidaturas yo para mí al magistrado lo veo iniciar una carrera política porque ya también ya está viejito en el poder judicial entonces hay que ir a descansar no por cuestión de naturaleza naturaleza jurídica este yo lo veo como yo pienso que lo haría como una buena práctica iniciar como diputado local no sé si se alcance de plurinuminal o se la juegue pero en el caso de Ernesto Núñez ¿tú cómo lo ves como candidato? No fíjate a mí Nento me parece un tremendo político con mucho oficio te lo digo este él es muy bien valorado en el verde a nivel nacional lo veo más ya haciendo una carrera yo esto es muy personal y lo veo más haciendo ya una carrera más federal ya creciendo en el verde lo tiene perfectamente valorado y quizás ya visorando una posible dirigencia nacional no en el en el en el siguiente pero ya preparándose para lo que él pudiera ser una dirigencia nacional ¿Puede ser un mediato plurinominal del verde? Sí sí él pudiese ser diputado federal plurinominal pero sin lugar a dudas inclusive hasta senador porque eso no le obsta para seguir siendo dirigente estatal si se va a la federal yo creo que va a seguir sus estatutos le dan para seguir en el en la dirigencia del partido aquí en el estado no sé yo lo veo más yéndose al tema federal quizás plurinominal lo veo compitiendo lo veo puede ser senador plurio o este diputado en un análisis del movimiento ciudadano todo indica que buen movimiento ciudadano armaron que el caso se está como reforzando con estructura del PRD y del PAN y más del PRD que del PAN lo que queda del PRD o lo que está quedando y del PAN son como desertores porque ya no tienen cabida en el la distribución por Oscar de de espacios carácter político y menos tendrán de candidaturas fíjate que es bien interesante cómo se configuró este movimiento ciudadano y hay que verlo en plenitud hay dos dirigentes de partidos estatales Van Ríquez y Oscar Escobar los dos fueron dirigentes de sus partidos a nivel estatal o sea los dos les saben y con mayor experiencia al de movimiento ciudadano pero por supuesto y más actualizados que el delegado nacional que que delegado ya es una figura ya honoraria porque veo que que le arrebataron el partido y lograron hacer el enroque con Dante Delgado para que les dé toda la confianza y logran configurar esta bancada el congreso bien interesante pues te decía hace rato no hay que descartar movimiento ciudadano y la verdad el que está dirigiendo los esfuerzos en el congreso como su coordinador le sabe le sabe a la política viene del PRD trae una gran escuela si Víctor Manríquez y viene de esta escuela formada que los vemos hoy en los liderazgos estatales pero en las primeras fuerzas hablo de Carlos Torres Piña hablo de de Manríquez Jesús de Jesús Mora de si me explico Barraganes o sea esta generación que están en los 40 por ahí ya los balconiecos le da pero es bien interesante le saben muy bien a la política le saben muy bien a este juego de estructuras este juego de 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 diálogo de cómo hacemos que gane y ve una configuración bien interesante en movimiento ciudadano y creo que va a ser como se dice en estado el underdog el caballito negro de la próxima elección y además de todo mezclado no pan pri prd hicieron el chilaquil a ver pero hicieron el chilaquil y ve la bancada que tiene el caso del pan creo que para mí es lamentable desde la dirigencia un Javier Estrada exdiputado local que que está maniobrando como tipo titiritero es el dirigente a la líder sí a la líder estatal no a la líder estatal a Coquita y viene siendo el dirigente en los hechos Coquita está no verde verdísima este lamentable yo para mí que la la usen de esa manera para mí o que ella se deje también usar mucho de lo que pasa en el pan es un poco esa lectura que ni siquiera se hace desde lo personal es una lectura evidente para todos los que estamos enterados o sea es muy evidente lo que pasa o sea como hay una adolescencia de dirigencia y como el secretario toma la función de sí y como desde atrás también haya un rompimiento muy claro desde el estatal y el nacional que es más que evidente y eso a quien perjudica al mismo partido por eso ya no hubo cabida para Oscar que ya está en movimiento ciudadano y por eso muchas decisiones que se han tomado en el pan ya se ven reflejadas y se van a ver reflejadas hasta a lo que venimos a lo electoral pero sí viene una desconfiguración muy fuerte en el pan el único que está haciendo como eje sin querer queriendo que apasiva un poco la deserción de más panistas considero viene siendo Alfonso Martínez Alcázar porque es un proyecto él de muchos panistas que no están de acuerdo con la dirigencia estatal y de muchos panistas que no están de acuerdo con la dirigencia nacional él es como les da un equilibrio y un espérate que tocas algo bien interesante hoy las figuras relevantes hablo de Alfonso de Carlos de Víctor de estos que estamos hablando de Neto Núñez que creo que es el único dirigente estatal de este perfil alto a nivel político porque vemos una adolescencia en los otros partidos o sea PAN PRD hablo de también del partido en el gobierno son un partido digamos que está una gente novata puede crecer sí pero ¿y en el PAN? sí digo también en el PRD no es novato pero no tienen este perfil de los políticos que habíamos visto antes dirigiendo a comités estatales yo diría que vale la pena más allá de si cae bien cae mal o etcétera este o su pasado etcétera es Ernesto Núñez del Verde Ecologista de México es que tiene ese perfil de político superior ¿no? que ya ha estado en el escaparate estatal y en el nacional o sea con esta experiencia esta relevancia por eso te digo por eso sobresalen estos que hablamos o sea y estamos hablando de políticos que todos están o en gabinete o son alcaldes o diputados y los dirigentes estatales perdidos perdidos yo te aseguro que salimos aquí a preguntarle a la gente y no nos responde ninguno que conoce a algún dirigente de partido y te voy a dar otro dato de los tres partidos que posiblemente logran su registro como institutos institutos locales Jesús Reina no va a ser el líder de la organización que puede ser este partido político no va a ser el líder el que dé la cara va a ser otro y no va a estar a la altura creo que va a ser Ezequiel Hernández que es el que dirige ahorita los trabajos el otro es José Martínez pasa al agua que es la figura pero tampoco va a estar como líder entonces va a ser su hija Carla Martínez que ya tiene experiencia me parece un buen perfil un buen perfil pero encima tiene la sombra del papá sí y el otro pues que posiblemente puede llegar a ser partido político es la agrupación que dirige Antonio Plaza a lo mejor si va a ser el quien dirija los esfuerzos a lo mejor puede ser es el único que posiblemente que sea líder y que sea protagonista que también le sabe Antonio Plaza es inteligente llevó al triunfo la primera vez a la alcaldía Alfonso Martínez aunque después falló por su tipo de carácter muy autoritario cayó de la gracia otro indica que cayó de la gracia porque también hay la hipótesis de que este partido en su momento va a apoyar a Alfonso Martínez el plan B para la gobernatura puede ser pero es una especulación pero si puede ser el protagonista del próximo proceso electoral 2023-2024 hay que verlos a ver él sí sí me parece que de estas tres organizaciones Antonio Plaza va a ser cara de su organización de las otras que hablamos los veo más como líderes humorales o los que estén atrás que sabemos perfectamente que son los valga la redundancia los líderes pero va a haber otras caras yo la verdad lo veo bien complicado que logren el registro ya en el tema electoral van a jugar porque super complicado pero complicadísimo por lo que te decía la suma de los tres te tiene que dar arriba de 10 puntos porcentuales tú dime a quién se los vas a quitar definen una elección que no lo veo tan apretado lo veo más apretado como bien lo dijiste en temas municipales y en temas de diputaciones locales y aquí ahí es donde van a jugar realmente pero yo quiero ver los guapos que se ponen de candidato de las organizaciones a pelearle al bloque de Morena PT Verdes y van en lo local en muchos municipios o quiero verlos peleándole al PAN y al PRI es bien complicado bien bien complicado al tiempo al tiempo lo que se les desea es mucho éxito siempre que logren cuajar estas organizaciones ¿por qué? porque al final te dan la capacidad de que la gente analice más y que pueda tener más opciones para votar y no siempre los partidos ya tradicionales que ahorita ya veo otra dinámica también habrá que decirlo hablando de tema electoral veo que ya el elector se fija más en el candidato creo que los partidos si bien son una gran plataforma creo que el tema ya de ideologías de todo esto que antes se marcaba que si estás en Morena eres izquierda y una izquierda radical o una izquierda progresista igual que si estabas en el PRD en el PAN ya veo esto ya sobrepasado la sociedad ha ido evolucionando y creo que se fija más en los candidatos ahorita en el siguiente bloque hablemos del efecto amblista ahora no morenista amblista sobre todo regresamos contigo José Alemán José estábamos hablando hace rato de que ya no va a ser el tsunami amblista que hubo cuando fue candidato presidencial ya entrará un poco más débil con fuerza pero débil la presencia de AMLO del presidente actual entonces será diferente ya el panorama también yo veo cierto sector social sobre todo de la clase media yo diría desencantado porque votó por un cambio de de la presidencia no más PRI no más PAN llega AMLO no es lo que ellos hubieran querido pero hicieron lo que lo que estaban esperando cambiar ahora yo diría que la gente esa clase media que no tiene partido o que está oscilante de partido no no va a votar para mí por un PRI porque ellos fueron a los en contra ni por un panista creo que votará por alguien que les dé un poco más de seguridad y certidumbre hacia ellos a su sector de social al perfil tú cómo lo ves fíjate que que es bien interesante lo que dice Samuel pero a ver vemos que le falta un año y medio al presidente para cumplir su sexenio su popularidad sigue en los sesentas arribas pero nunca baja del sesenta por ciento y cuando lees esta popularidad del presidente dices ay caray pues algo no hace tan mal algo no hace tan mal porque para este mismo tiempo los antecesores hablemos de peña ya venía en un desgaste y en una caída libre voraz y vemos a nuestro presidente que se mantiene se mantiene inclusive oscila hacia arriba un poquito hacia abajo pero está mantenido en las francas sesenta setentas y es bien interesante el fenómeno y hay que leerlo muy bien socialmente como bien dice si bien hay un desencanto en las clases medias híjole hasta dónde porque leo encuestas de otros estados y Andrés Manuel vecinos Jalisco Guanajuato que tienen otro perfil con mucho respeto electoral y por qué le digo electoral porque no ha gobernado la izquierda por eso digo otro perfil o sea no ha gobernado Morena nunca ha estado al contrario han sido panistas o ahorita Movimiento Ciudadano en Jalisco y tú lees las encuestas y la popularidad de Andrés Manuel es superior a los sesenta y lees las encuestas y ves que Morena como partido también no le va mal no le va mal pero es el fenómeno Andrés Manuel vamos a ver si le quitan la cara Andrés Manuel a Morena qué pasa en estos estados cuando les pones candidato a Morena se cae es el fenómeno que he estado viendo o sea si hay un factor Andrés Manuel contundente contundente en cuanto tú le pones una cara hablo por decir unos ejemplos en Jalisco al partido Morena si está en los 38 se cae 10 puntos ya con cara lo que dices nadie da esta certeza que daba el presidente obviamente por ejemplo el presidente ya lo pones en Nuevo León lo pones en Coahuila y todo esto ahí si hay un fuerte desencanto pero son los estados industrializados aguas calientes el bajío en algunas zonas hay que verlo hay que verlo yo veo también un presidente va a terminar fuerte si bien el desgaste ha sido durísimo sobre todo con este último suceso en Ciudad Juárez al final el fenómeno se mantiene quiero ver cómo incide que obviamente va a haber una incidencia natural en el proceso electoral pero y también para certeza yo ya no veo una competencia a la presidencia entre opositores y el partido en el gobierno la real competencia la presidencia es de tres ahí se va a definir o sea ya la oposición no crees que importa mucho ya la competencia presidencial ya está dada y el que ya como quedan desgastados y a ver si al final se llevan muy fuerte entre ellos a ver si al final también la unidad se logra yo creo que sí yo creo que sí va a haber un factor de unidad fuerte propiciado desde el mismo presidente y desde la disciplina que debe de haber ya a esa estatura política ahí en esos cargos un poquito el proceso que viene también a ver si si sigue una oposición como la vemos desconfigurada pues va a ser una oposición muy fácil esa es la verdad si hay una oposición que se logra configurar se cohesiona pues va a haber una especie de resistencia porque no creo que tampoco dé para lograr una victoria en el 24 y y mucho de lo que vamos a ver el ejemplo es nuestro vecino vamos a ver quién gana Estado de México que que es una definición muy clara para el proyecto de Morena en el 24 por eso me atrevo a decir la campaña presidencial y los candidatos ya están uno de ellos tres va a ser presidente de México hasta ese momento Michoacán es mayoritariamente morenista ¿tú crees en esos momentos se pudiera conservar eso o pudiera bajar digamos de espacios políticos públicos en Morena hasta ahorita en ese momento Morena tiene todo para ganar tiene todo para perder o tiene o está equilibrada porque la oposición ahorita es débil en un proceso electoral puede ser diferente y son muchos factores es una buena pregunta fíjate lo que pasó en la pasada elección a la gubernatura se gana a la gubernatura pero la oposición le ganan muchos municipios y muchos distritos ojo creo que se ganó uno federal o dos no me acuerdo pero a ver ahí es es más interesante obviamente viene el paraguas de la elección nacional que es como un paraguas donde pero es bien interesante por los factores que te decía a nivel vamos a decirlo así local doméstico pues las ciudades más grandes del estado están gobernadas por la oposición excepto Lázaro Cárdenas y Uruapan de las 11 más grandes solo dos están por Morena y las otras están gobernadas por la oposición entonces desde ahí se despliega un mapa electoral bien interesante hacia abajo tenemos bases pero también hicimos muchas hipótesis y también mucho futuro yo siempre digo el aritmética electoral filosofía electoral que de eso se trata a veces en las mesas y en estos programas como el tuyo de verdad te felicito gran programa a todo el sistema también es lo que se quiere a veces charlar poder llevar algo a la mesa y poder hablar de este mapa electoral que se vislumbra te agradezco mucho Samuel llegamos a la parte final les agradecemos iba a decir su presencia le agradecemos su audiencia gracias 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 gracias